¡Vamos! Me encantaba aquellos días, cuando comentaba más ¡Ay, vaya Torito! ¡Ay, Torito guapo! ¡Tiene botines y no va descartando! ¡Ay, vaya Torito! ¡Ay, Torito guapo! ¡Tiene botines y no va descartando! ¡Vamos! If you want my body and you think I'm sexy Come on, sugar, let me know If you really need me, just reach out and touch me Come on, sugar, let me know Tell me so, baby Esto no está guay, qué guay Esto no está guay, qué guay Da igual, procura soñar junto a mí Esto no está guay, qué guay Esto no está guay, qué guay Da igual, procura soñar junto a mí ¡Vamos! 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 ¡Vamos!